¿Cuánto tiene el desgarro? Yo creo que es menos porque yo nunca sentí quincón, porque cuando uno se desgarra siempre siente esa sensación, pero nunca sentí, por eso es muy raro que tenga un desgarro y bueno, esperando trabajar con el Kine para así mejorar y estar pronto en la cancha. ¿Cuánto tiempo más o menos de recuperación? Yo creo que tiene que ser una semana, semana y media, no sé, esperemos de ver cómo va el proceso para así estar más tranquilo. O sea, no va a estar para el partido frente a Kiki, tampoco estaría para el primer partido frente al Deporte de Antofagasta por Copa Chile. Sí, no, lamentablemente no voy a perder esos partidos que van a ser muy importantes para uno, pero bueno, desde afuera estaremos apoyando con lo que uno sabe. ¿Molesta, se enoja uno con estas situaciones? Claro, porque uno siempre quiere estar dentro del campo, siempre quiere estar jugando, tratando de hacer las cosas, de mostrar lo que uno sabe y que te pase algo así es destrozarte, como se dice. Es complicado porque el que pestañea va a perder, seguramente con los compañeros que todos tienen ganas de estar en el equipo titular. Sí, más que todo eso, la competencia sana que se ve en el grupo y bueno, trabajar nomás para volver y eso. A recuperarse, ¿no? Gracias.